Creo que es inevitable, en cualquier charla que se da en este tiempo, comenzar a referirse a lo que es un problema mundial, el coronavirus. Pues, como ustedes saben, este problema es un problema mayor porque afecta tanto desde el punto de vista médico, sanitario, a los países que son todos los países del mundo que han sido sus víctimas y también, por supuesto, una verdadera catástrofe económica para ese mismo mundo. La verdad es que ningún país estaba preparado para un desafío semejante, ni los más prósperos y mucho menos los más pobres, pero es un flagelo que ha desafiado al mundo entero y que ha servido, entre otras muchas cosas, para diferenciar los países que estaban menos impreparados para recibir un ataque semejante y los que estaban, gracias a su situación económica, a su situación financiera, al estado de sus industrias y empresas comerciales, mejor preparados para enfrentar un desafío de esta naturaleza y los que no lo estaban. He escuchado en las noticias ahora en la tarde, por ejemplo, que dos organismos financieros coinciden en señalar que los países en el mundo que tratarán más tiempo en resarcirse de los estragos económicos que han causado el coronavirus serán España y Argentina. A mí me ha sorprendido la presencia de España, menos el caso de la Argentina, donde hemos visto que la situación económica empeoraba muchísimo en estos últimos tiempos, pero en el caso de España, que realmente hubiera descendido de esa manera a costa de los efectos económicos que ha tenido la pandemia, me ha sorprendido. Después de escucharme a mí, tendrán el privilegio de escuchar a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que es un viejo amigo nuestro y quien puede darles precisiones muy concretas sobre el estado de la situación en España. Pero yo tengo que referirme a esta situación fundamentalmente porque creo que el gobierno menos preparado para enfrentar un desafío de esta naturaleza es precisamente el gobierno de don Pedro Sánchez. Creo que esto se ha visto en la manera como el virus ha atacado con verdadera ferocidad a España y la manera como el gobierno ha manejado este desafío. Es verdad que, por ejemplo, la caída en picado del turismo ha afectado muchísimo a la economía española a la economía española, que dependía en gran parte en los meses de verano de la afluencia de millones de turistas. Eso se ha cortado prácticamente en seco y todo ello ha contribuido muchísimo a que se cierren empresas, centros comerciales y que haya aumentado el paro, es decir, el desempleo de una manera verdaderamente geométrica para este país. ¿Cuáles son los países que han resistido mejor el coronavirus? Es muy interesante, son los países asiáticos. Ha sido Corea del Sur, por ejemplo, ha sido Taiwán, ha sido en Europa Suecia, que había empezado mal porque al principio golpeó muchísimo el coronavirus a Suecia, pero luego Suecia ha conseguido resarcirse y ha encontrado unas maneras de no liquidar, pero sí reducir a una mínima expresión los efectos del coronavirus, tanto en el campo sanitario como en el campo económico. Hay un país que, por el número de víctimas, es uno de los más afectados de la Tierra y es Estados Unidos. Allí ha habido muchas razones para este enorme crecimiento del número de contagios y el número de muertos. Y, sin embargo, muy curiosamente, la economía norteamericana no ha sufrido, no ha sufrido tanto como otras economías de países avanzados. ¿A qué se debe esto? Yo creo que se debe fundamentalmente a esa flexibilidad que caracteriza el mundo empresarial en los Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurre en Europa Occidental, por ejemplo, donde los empleos están asegurados con leyes muy firmes y cuesta muchísimo a los empresarios despedir a sus trabajadores, a sus empleados. En Estados Unidos, los patronos de industrias, los dueños de grandes empresas, tienen una flexibilidad realmente extraordinaria y pueden despedir con avisos que a veces son de apenas un día de 24 horas a sus trabajadores. No es verdad que este sistema beneficie exclusivamente a los empresarios. Puede también beneficiar extraordinariamente a los trabajadores que pueden amenazar a los empresarios con irse a otras empresas donde les ofrecen mejores salarios y de esta manera conseguir aumentos importantes de salarios. Bueno, creo que la economía norteamericana nos ha mostrado que esa flexibilidad en tiempos difíciles como los que estamos atravesando pueden resistir en el campo económico los estragos que la pandemia ha causado, por ejemplo, en Europa Occidental, en el resto del mundo, con la excepción de los países asiáticos que he mencionado y algunos otros. Es muy interesante porque en el caso de España, por ejemplo, uno de los partidos que forma parte de la alianza gubernamental, un partido extremista que es Unidas Podemos, ha insistido mucho en levantar los impuestos para que, según dicen, los ricos paguen los sacrificios que están haciendo los pobres. Quienes hacen esta propuesta ignoran todas las estadísticas, porque todas las estadísticas nos dicen de una manera categórica y prácticamente no hay excepciones en este campo, que la subida de impuestos cercena de una manera drástica el crecimiento del empleo. Y esto es perfectamente natural. Si los empresarios están siendo atacados con mayores impuestos en tiempos que son muy difíciles para las empresas, inmediatamente se retraen. Y esa retracción significa mayor desempleo, muchísimo menos riesgo a la hora de contratar nuevos empleados. Y por lo tanto, la subida de impuestos significa siempre mayor desempleo para los países. Intentar subir los impuestos en estas condiciones es agravar el muy serio problema que tiene España respecto al paro, es decir, al desempleo. Hay distintas versiones sobre el tiempo que tomará a este país recuperar las condiciones en que estaba cuando el coronavirus se hizo presente. Algunos dicen dos años. Hay pronósticos más pesimistas que dicen tres y hasta cuatro años para recuperar lo que sería la situación económica de España en el momento que se inició el coronavirus. Y esa situación no era de ninguna manera ejemplar. Había comenzado ya un retroceso bastante importante en la economía española en general. Es muy interesante, pero tal vez parezca menos importante ahora, otro fenómeno que está muy presente en la España de nuestros días. Y eso a mí como escritor que soy y como hablante del castellano o del español me preocupa especialmente. Y es los ataques diversos que viene recibiendo la lengua de España. Desde hace algún tiempo, la lengua que nació aquí en España, que nació en Castilla, en época en que el país estaba prácticamente siendo víctima de los islamistas, de los moros, que estaban prácticamente por todo el país. Vamos a cambiarte de pañal. Perdona, pero se ha desactivado tu micrófono. ¿Me han escuchado la última parte? Ahí no, ahora, ahora. Ahora sí, bueno, me refería a este curioso fenómeno que son, bueno, el español ha tenido el privilegio de ser una de las lenguas que se ha extendido más rápidamente por el mundo. Hoy en día prácticamente hay cabeceras de playa donde se habla español en los cinco continentes y en algunos continentes ha entrado con muchísima fuerza, tanto que se calcula entre unos 600 millones de personas en el mundo que hoy día se hablan en español. Es muy interesante el caso de Estados Unidos, donde la población hispanohablante ha ido creciendo y hay estadísticas que dicen que hasta 50 millones de personas en Estados Unidos hablan español, se comunican en español, lo que convertiría a Estados Unidos en uno de los lugares más importantes de hispanohablantes en el planeta. Este es un fenómeno muy interesante porque ningún gobierno de los países hispanohablantes ha hecho nada por el español. Ninguna autoridad ha promovido la difusión del español que, por razones muy diversas, entre ellas, la sencillez y claridad de su estructura, la facilidad de su conjugación y también su vocación universal se ha extendido por el mundo de esa manera extraordinaria. Es verdad que hay otros idiomas que son más numerosos, pero, por ejemplo, el hindi. El hindi es una lengua que se habla fundamentalmente en la India y en Pakistán, pero que por su gran complejidad es muy difícil que llegue a convertirse en una lengua internacional, como sería el caso del chino, principalmente por las mismas razones, su extraordinaria complejidad, aunque tiene un gran volumen de hablantes en la propia China, resulta muy difícil que se vaya a convertir en un idioma internacional, como es el caso del español, al que solo lo supera en la actualidad el inglés como una lengua internacional. Y esto, repito una vez más, se ha hecho con la absoluta ausencia de iniciativas gubernamentales de los países hispanohablantes que hayan contribuido a esta difusión. Ahora, lo que es un fenómeno muy curioso y sorprendente, es que en el país donde nació el español, en la propia Castilla, en vez de celebrar como un triunfo propio la difusión del español, haya una campaña tan abierta, tan descarada, para silenciar el español, para marginarlo, e incluso, esto es francamente ridículo, abolirlo y reemplazarlo. Se acaba de aprobar una ley de educación en las Cortes, ahora ha pasado hacia el Senado y luego debe volver a las Cortes y se aprueba. En las Cortes, dicho sea de paso, fue aprobada con un punto más del que necesitaba para la aprobación. Se trata de una ley de educación a la que se llama la Ley CELA, por la ministra de Educación que la ha concebido en sus grandes lineamientos, y en la que hay una lengua oculta o clandestina, que es el español. El español no aparece en una ley que se supone va a normar la educación en el conjunto de los pueblos españoles. ¿A qué se debe esto? Se debe a una razón bastante simple, y es que el gobierno necesitaba garantizar, digamos, la mayoría de votos que necesitaba para su proyecto de presupuestos para los años futuros, empezando por el presente. Y entonces, Unidas Podemos, Ciudadanos, que es un partido de centro, de centro-derecha, había ofrecido negociar con el gobierno sus votos para aprobar estos presupuestos. Pero, Unidas Podemos, que es adversario, que es un partido extremista, adversario de Ciudadanos, y que forma parte de la alianza de gobierno con el Partido Socialista, inmediatamente ofreció sus buenos oficios para incluir, ganar los votos del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de derecha, de Bildu, que es un partido de extrema izquierda, es el partido que ha reemplazado a la ETA, que durante la época en que practicaba la lucha armada, asesinó a cerca de 900 personas en España, y que ahora se ha renunciado a la lucha armada y se ha incorporado a la legalidad. Y, por otra parte, también ofreció los votos de Esquerra, de Esquerra Republicana, un partido nacionalista, catalán, cuyos líderes están todos presos por haber convocado a un referéndum sobre la independencia de Cataluña, estando explícitamente obligados a no hacerlo por la Constitución de 1978 que está vigente en España. Bueno, ni cortos ni perezosos, todos estos partidos independentistas ofrecieron sus votos siempre y cuando el gobierno suprimiera una disposición constitucional que establece que las autonomías deben garantizar a los nacidos en España una educación en lengua española. Bueno, el gobierno ha aceptado esta condición y esa es la razón por la que en esta ley de educación que acaba de ser aprobada por las cortes, el español no aparece. El español, la lengua de España no aparece. Y esto con el beneplácito de todos los partidos de izquierda que curiosamente, curiosísimamente, han hecho causa común con los independentistas de Cataluña, del País Vasco y los otros grupos independentistas que quisieran acabar con el español como el gran enemigo de la independencia de los países periféricos. Una independencia que, en mi modesta opinión, nunca alcanzarán. Pero, esa es la razón por la que en una ley de educación dada en España que se supone va a normar la vida educativa de los españoles, el español, la lengua de Cervantes, simplemente es inexistente. Aparece de una manera muy indirecta y muy pasajera en una disposición en la que se supone por lo menos el 30% de las clases que dictan en los países periféricos deberían ser en español. Esta disposición constitucional se cumple en alguna parte, desde luego no se cumple en Cataluña, donde muy pocos colegios o escuelas dan clases de español y se sabe por múltiples acciones judiciales que se han emprendido con este motivo, los alumnos que toman estas clases de español son de alguna manera marginados y a veces víctimas de la intolerancia que se manifiesta de una manera muy cruda justamente en las edades más jóvenes. Este es un problema serio, no porque vayan a conseguir, digamos, estos partidos de extrema izquierda y estos partidos independentistas acabar con el español, eso está fuera de dudas, el español ya tiene una proyección internacional que le garantiza la supervivencia aun cuando y esto es un puro delirio los independentistas y la extrema izquierda consiguieran acabar con el español en España. No va a ser así, desde luego que no va a ser así, pero de todas maneras uno piensa en esos jóvenes, en esos muchachos y muchachas que van a salir de estas escuelas en las que toda la educación que reciben la reciben en unas lenguas que son francamente minoritarias, muy minoritarias y en las que una lengua que es absolutamente internacional como el español está simplemente prohibida o limitada, pasada, como digo, a la mera clandestinidad. ¿Qué posibilidades de trabajo van a tener o van a vivir y eso es lo que quisieran acaso los independentistas que se vieran confinados en el país de su lengua local? El español es hoy día una lengua internacional, es una lengua que permite a la gente viajar, entenderse, comunicarse y de alguna manera sus posibilidades de trabajo son muchísimo más grandes que las de aquellos que cuando España era todavía una tierra en la que se hablaba el español y en el resto del mundo no se hablaba. Hoy en día ese es el caso muy diferente y esa razón práctica es una razón que también tendría que jugar un papel. Además de esa razón práctica hay otras razones que son históricas y culturales. Una lengua no es solamente un medio de comunicación, una manera de entenderse. No, una lengua significa siempre una cultura. Es decir, a esas palabras que componen esa lengua se han pegado costumbres, creencias, instituciones que nos comunican con otras culturas que sirven de puente hacia otras civilizaciones. cuando los descubridores y conquistadores españoles descubrieron y conquistaron América, cuántos idiomas se hablaban en los países americanos, en los pueblos, en los imperios, en las pequeñas comunidades que existían. 1.500 idiomas y dialectos y vocabularios dicen los lingüistas que son los más moderados porque algunos llegan a aumentar esta cifra a 4.000 y hasta 5.000 lenguas o dialectos o vocabularios. El español unificó América, estableció una lengua común, el famoso runa simi que quería ser el quechua, en realidad lo fue el español o la lengua castellana, gracias a la cual nosotros a través de las palabras heredamos también Grecia, Roma, instituciones que luego constituirían lo que se llama la cultura europea occidental, una cultura que ha sido la más avanzada de la humanidad hasta este tiempo, una lengua en la que aparecieron las instituciones que promovieron el progreso, los hallazgos científicos y sobre todo la abolición de la esclavitud, la aparición de las instituciones democráticas y el amor a la libertad. Todo eso lo heredamos de España y hoy en día forma parte de lo que es nuestra cultura, exactamente igual como en el caso de España. las instituciones que creó Grecia, las instituciones sobre todo jurídicas que creó Roma y toda esa riquísima cultura literaria histórica que viene de Europa es también nuestra gracias a España y gracias al español o a la lengua castellana. Cervantes por una parte Shakespeare por otras por otras Dante por otras Goethe forman parte de esa cultura riquísima enormemente diversa que es la cultura occidental y de la que América Latina forma parte. Esa es la razón de ser del Inca Garcilaso de la Vega por ejemplo un cronista absolutamente extraordinario con una prosa del siglo de oro maravillosa y Sor Juana Inés de la Cruz que es el equivalente mexicano de un góngora por ejemplo y desde luego hubo en América Latina muchos imitadores y seguidores de Quevedo de Quevedo al que sentían como un poeta nuestro al igual que lo sentían los andaluces y los madrileños el hecho de que América Latina haya contribuido de una manera tan importante al enriquecimiento del español a través de pensadores y escritores como Sarmiento como Tamayo como Deruda Vallejo Octavio Paz con prosistas como García Márquez muestran la unidad profunda de esa lengua tan diversa que se enriquece periódicamente con el aporte de más de 20 países que son países que se declaran hispanohablantes creo que todo esto muestra hasta qué punto es absurdo ridículo lo repito una vez más el intento de acabar con el español en España misma y en la en la propia Castilla donde la lengua como nos lo enseñó don Ramón Menéndez Pidal y sus discípulos nació frente a a a a a a a la lengua árabe que era la que dominaba prácticamente toda la 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 península en aquellos remotos años por eso yo creo que es muy importante que los hispanohablantes en España que somos la gigantesca mayoría del del país salgan a hacer frente a estos intentos como el que representa la ley de educación y que realmente eh no sólo están destinados a fracasar porque el español no será nunca abolido en en España pero de todas maneras el que haya ya esta esta campaña y que de alguna manera esté eh apoyada por fuerzas que forman parte de la alianza de de gobierno es preocupante y además cara al al resto del mundo hay una contradicción allí fundamental eh que en el país de Cervantes que se considera el símbolo de nuestro idioma y el país donde en Castilla nació el el español haya tantas fuerzas extremistas que estén empeñadas en silenciar o discriminar a a esta lengua y